Fiat 600S, para el año 1977, Fiat Concord Argentina lanzaba la que sería su última versión de Fiat 600, el auto tan exitoso en Argentina, y que Sebel para el año 1982, ya al comando de lo que anteriormente fue Fiat Concord, decretaba el final de vida. Un 600 realmente distinto, si se quiere, ya que para muchos era una versión como empobrecida, pero sin dudas la parte más importante estaba bajo su tapa de motor. Un motor que se presentaba también para el año 1977, 850 centímetros cúbicos, apto para nafta común, realmente el auto ganaba mucho en lo que era agilidad, y para un auto citadino realmente un comportamiento casi ideal. El auto ya se orientaba a ser un auto súper económico, y que tuviera las condiciones de un auto ágil, ya para los años que le tocaba vivir, como eran los años 80. Corriendo el año 1977, en su vieja planta de caseros, luego llegaría la de Palomar, que sin dudas hizo historia en la Argentina, se supo ganar un lugar muy importante, ya que dentro del segmento A fue uno o el elegido, ya que era un auto que llegaba bien a fondo de lo que era el usuario de este tipo de autos. Primer cero kilómetro, segundo, tercer auto de una familia grande, auto del estudiante, auto de la señora profesional que iba a su trabajo, volvía con su auto. Los que tenemos más de 50 podemos decir que fue un auto masivo de verdad, ya que los más jóvenes lo elegían como para hacerle un par de mejoras en lo que era su mecánica. ¿Quién no puede acordarse de un Fiat 600 bajito con un equipo de escape deportivo, con un árbol de levas mejorado, andando por el barrio? Un auto que sin dudas tuvo una versatilidad terrible y que se supo ganar el corazón de los argentinos. Unas 300.000 unidades se produjeron en la Argentina hasta el año 1982, mes de julio. De haber continuado su producción, como pasó con sus competidores, hablando de números de producción, quizás hubiera peleado lo que podía haber sido un Falcon, un 504, un Renault 12, ya que con 10 años menos de producción quedó a unos 100.000, 150.000 unidades de los que más se produjeron. Pero Sebel ya para este año tenía en mente renovar su oferta de modelos, ya se discontinuaba lo que era el Fiat 125, el 133 presentado también en el año 1977, el Fiat 600, para darle entrada a lo que era en el segmento más pequeño el Fiat 147. Es ahí donde se nota el cambio más fuerte y que realmente, si bien el 147 era un auto de un porte mayor, que en Europa supo tener la misma motorización que el 600S, pero con una carrocería un poquito más cómoda y que a la Argentina, como Fiat 127, no llegaba. Pero Fiat Concord para el año 1977 hizo un intento, quizás para algunas personas de Fiat que nos dijeron que fue, si se quiere, un globo de ensayo de traer el Fiat 133 y ver qué pasaba con las ventas y tomarlo como un reemplazo del Fiat 600 en el año 77-78 o ver si se dejaba como un segmento intermedio entre lo que podía ser un Fiat 600 y un Fiat 128. Cosa que así fue. El auto nunca pegó fuerte en lo que a números se refiere, el 133 hablando, ¿no? Más allá de los avances que tenía su mecánica, frenos a disco delantero, un tanque de nafta mejor ubicado, 903 centímetros cúbicos, pero la gente seguía eligiendo el fitito, el Fiat 600. Es por eso que crean un segmento intermedio y el 133 en sus distintas variables, con tal de ver de llegarlo a vender mejor, se le hacían distintas versiones, y Ava le hizo una versión, Fiat mismo le hizo una última bautizada top, cosa que el 600 no necesitó nunca. Fiat 600 nunca tuvo una versión distinta, potenciada, sino que era el mismo vehículo para todo tipo de usuario. El auto, como dijimos, a partir del año 77 es cuando se veía que perdía glamour, si se quiere. El auto ya pasaba a tener lo que eran accesorios cromados, pasaban a ser negros. En un principio la parrilla era lo primero que se cambiaba, pasaba a tener una tonalidad negra solo con dos bigotitos cromados. Ya perdía la moldura del zócalo para tener el zócalo pintado de negro, cosa que también después lo perdió. Y con el pasar de los años, y el auto teniendo números de ventas realmente satisfactorios, es cuando ya al par de años Sebel, cuando toma las riendas de la empresa Fiat, es que toma la decisión de despojarlo por completo. Si se fijan, perdió hasta el piloto tan característico que solían tener todos los Fiat. El piloto de luz de giro redondito, tan personal de la marca Fiat. El ahorro llegaba hasta ahí. El zócalo ya ni se pintaba de negro, era todo color carrocería, venía sin alfombra de baúl, pero sin dudas lo que lo hacía muy llamativo al auto era su motor. Al presentarse el Fiat 133, se presentaba con el motor de 905 centímetros cúbicos, los más adentrados en el tema recordarán el famoso motor que giraba al revés. Cuando sale el Fiat 600S, hasta revistas especializadas del rubro automotor hablaban y titulaban el mismo, pero al revés. Como dando a entender de que era todo muy parecido, pero que el motor giraba en sentido contrario. Cosa que en el 600S no era así. Es decir, en el 133 sí, pero en el Fiat 600S el giro era convencional como venían todos sus modelos anteriores. El Block era el mismo de lo que era el 133 que el 600S, solo cambiaba el cigüenial, ya que el 600S venía un poquito menos comprimido porque era apto para nafta común. Pero así todo, el 133 con sus 40 caballos y el 600S con sus 32, lo hacían funcionar muy bien en comparación a lo que era su antecesor, la versión R, que era un auto que supo mantenerse bastante tiempo en el mercado sin ningún tipo de cambios. Recordemos que el R sale allá por el año 1970 y llega hasta el fin de 1976. Un motor parecido, pero que era apto para nafta super, lo que hacía que si uno lee las especificaciones del motor, tenía menos centímetros cúbicos que el S, pero algún caballo más de potencia. Es decir, todas variables que se hacían en fábrica como para que la mecánica del auto fuera lo más versátil posible. El S, como dijimos, un auto que al salir una ruta podía, y por datos que daba el fabricante, llegar a una velocidad de 120 kilómetros por hora, que no era nada mala para lo que era un auto de estas dimensiones. obviamente conservaba lo que eran los frenos a tambor, todas las mismas características de la saga anterior del 600. El Fiat 600 para el año 82 se terminaba, un auto que supo fabricarse en seis países, lo que era Italia, España, Yugoslavia, Alemania, Chile, Argentina. A nivel global, unas 5 millones de unidades. Nada mal. Y en la Argentina, como dijimos, unas 300.000 unidades en total de todas las versiones. Aprobó todos los exámenes, más allá de siempre las quejas que podía haber en lo que refiere, en algunos casos, el tema de la temperatura. Era algo muy curioso, ya que se vendieron 300.000 autos. Y las quejas no eran de los 300.000 propietarios. Había gente que estaba muy conforme y que no tenía ese inconveniente. Y había gente que realmente hacía muy notoria su queja y hablaba que era un auto que no se podía usar. Que el problema de temperatura fue desde el minuto cero, desde que lo retiraron del concesionario, que no le encontraban la solución. Y bueno, como así también estaba el que decía, yo le hago el mantenimiento que corresponde, los chapones están colocados, le pongo el refrigerante, llega fin de año, me voy de vacaciones. Es decir, tan creíble una versión como la otra y sabemos que en algunos casos sí lo era el tema de la temperatura. Pero como que no era un problema realmente generalizado, quisiera que el auto tuvo ese problema de manera permanente. En lo que refiere a su diseño, ya lo que es la trompa, capot, era el semblante que había adoptado a partir del año 70 con la versión R, pero con los otros paragolpes. Recordán los paragolpes de uña estilizada con la defensa. Acá, a partir del 77, ya pasaba a ser la hoja cromada con los dos tacos de goma, ya sin defensa. Lo que en un principio era, en la versión S, la parrilla negra con los dos bigotitos cromados. Ya acá pasó a ser toda negra, como así también los plafones de luz de posición y aros de óptica. El plástico había llegado para quedarse, solo persistía lo que eran las hojas de paragolpes cromadas y después el auto había perdido los cromados de manera total. El capot, el capot clásico del 600, eso sí, el zorrino de pasar a tener dos unidades cromadas y las características de la línea Fiat. Pasaba en la parte central de tener dos rociadores, pero con un solo pico, limpia parabrisas. Todavía perduraba lo que era el brazo y la escobilla, color metálico, opaco, antirreflectante, el mismo tipo de parabrisas, el mismo matrizado del techo. Es decir, el casco no se había tocado nunca. Perdiendo el piloto de luz de giro, la manija siempre igual, las clásicas viras de aluminio enmarcando todo el área del vidrio y del ventilete de la puerta delantera. Ya en la parte trasera, el burlete era de goma, sin el clásico embellecedor que acompañaba el estilo de lo que era la puerta delantera. Ya era un burlete negro, solo de goma. El vidrio del 600 nunca tuvo apertura de ningún estilo, ni tipo compás, nada. Es decir, un auto muy conservador, pero que realmente, con pocos cambios a favor o en contra, la gente lo seguía eligiendo. La parte trasera, la luneta clásica, no variaba su tamaño. Las clásicas bisagras externas también, siempre las mismas. Cambiaba así el material de la tortuga, como se le decía, al cubre luz de patente, que anteriormente era de aluminio para pasar a ser de plástico. La patente sin ningún porta patente también. Concesionario, Pedro Rulo, concesionario también conocido de la gama Sebel. Insignia Fiat 600S, plafones de luz trasera, posición, giro, stop. También los clásicos históricos del Fiat 600, solo que para el S ya era también en negro y para las últimas unidades, en plástico. Paragolpe del mismo estilo que el delantero, hoja cromada con los dos tacos, soportes visibles. Un caño de escape también, del estilo que tuvo siempre el 600. Es decir, no había cambios. El auto no es que con el correr de los años uno iba a notar cambios radicales. Para el 77, con la quita de todo tipo de elementos, el auto seguía siendo un auto lindo, caminador, simpático. Y, como dijimos, el hecho de ser un auto más rápido, más ágil, eso como que tapaba todo tipo de ahorro en lo que era la producción del auto. Bueno, el baúl del Fiat 600, del estilo que sus hermanos anteriores, en este caso ya sin alfombra, ya no venía provista por el fabricante, era chapa a la vista, se veía el color de la carrocería al abrir el baúl. El único cambio que tenía era que de la recordada bolsita del lava para brisas de los Fiat, ya se había dejado de utilizar y se presentaba lo que era el nuevo reservorio del líquido lava para brisas. Una perlita, ya que se vio muy poco y hoy en día ya prácticamente no se ven más. Tanque de nafta, 27 litros, rueda de auxilio en el lugar clásico donde siempre venía ubicada, rueda 52012, la batería también en el lugar clásico característico por detrás de la rueda de auxilio y el depósito del líquido de freno. Lo único chiquito, es decir, conservaba todo el mismo estilo que lo tenía históricamente. El capot se trababa mediante el mismo soporte de siempre, una leva con un resorte en la parte inferior que quedaba enganchada de lo que era la parte superior del soporte, tenía una solapa y para bajarlo se tiraba hacia adelante y se bajaba sin ningún inconveniente. En lo que refiere a dimensiones, tiene un largo de 3 metros 35, un metro 38 de ancho, un metro 41 de alto. Peso 625 kilos, sin dudas, un auto muy, muy liviano. Suspensión delantera, paquete de elásticos ubicados de manera transversal, sistema independiente de la suspensión, amortiguadores hidráulicos y sistema de dirección mediante piñón, corona y sector, es decir, caja de dirección, pero al tener un volante realmente de buenas dimensiones, la dirección del 600 siempre fue blanda y más aún con el rodado original. Este auto aún conserva las cubiertas originales de nylon en rodo 52012. Las llantas es el matrizado que se adoptó en el año 70 para la versión R. A partir de ahí hasta el 82 fue teniendo algunos cambios, pero en lo que era solo el matrizado que podía tener más o menos aberturas. Recordemos para el año 79 no traía ninguna, era una llanta completamente obturada, supo tener donde está obturado, supo tener ahí una cavidad grande y una más pequeña, ya para el final de vida quedaba solo la cavidad más grande. Y en la parte trasera, suspensión trasera tipo independiente con los brazos oscilantes, espirales helicoidales y amortiguadores hidráulicos, los recordados pantógrafos, que un sistema que funcionaba bien, el hecho de tener esa comba siempre tan especial el 600 que cuando se lo cargaba quedaba como neutro, el auto de no tener algún golpe grande realmente era un sistema que funcionaba siempre bien, quizás su punto débil era justamente ese, eran los golpes fuertes, ya que al darle un golpe ya sea adelante o atrás, el auto lo sufría mucho y al estirarlo, el auto, aún haciéndole un arreglo de buena calidad, siempre alguna señal que daba del daño que había sufrido. El auto, tracción trasera, era mediante manchón y acople, que eran los jurados realmente más exigentes del estilo de manejo que se le daba al auto, ya que de tener uno un manejo brusco, lo que realmente ocurría era que se rompiera el manchón de goma o que se barriera la estría del acople. Ya para los más avesados en el tema, por detrás del asiento trasero siempre se llegaba un manchón, un acople y la llave como para, en caso de tener un inconveniente en la ruta, tirarse abajo y hacer el reemplazo sin ningún inconveniente. Pero si el auto tenía un manejo realmente suave o el que correspondía, no era un sistema que fuera realmente de dejarlo a pie a su conductor. El motor del 600S, motor código 127.038 como lo codificaba Fiat, Concor y Sebel posteriormente, 843 centímetros cúbicos, el único Fiat 600 ofrecido con alternador, todas las versiones anteriores la batería se cargaba mediante un dínamo, el auto a golpe de vista se lo reconocía por la posición de la bomba de nafta, el radiador era más grande, como dijimos, el 600S giraba en sentido horario, más allá de los comentarios iniciales que hablaban de que era como el 133, un motor que realmente funcionaba muy bien, era una relación de compresión de 7,4 a 1, lo hacía apto para nafta común que se ofrecía por aquellos años y que le daba esa versatilidad al motor de tener buenos valores de velocidad y de aceleración y poderlo usar con nafta común. Después, nada cambiaba demasiado, el mismo filtro de aire, el mismo reservorio de agua para el sistema de enfriamiento, carburador, en este caso Weber, también hubo algunas unidades que pudieron traer carburador Galileo y después, bueno, todo como era conocido, el caño de escape que bajaba y pasaba por una cavidad que tenía el chapón encargado de canalizar el aire, uno de los encargados de mantener la temperatura del auto que algunos usuarios pensaban que ese era el inconveniente cuando les tocaba una unidad con problemas de temperatura y se los sacaban. Estas cavidades que tenía la tapa de baúl, de la tapa del motor con el chapón era de la manera que se canalizaba el aire para una perfecta refrigeración. Pero bueno, hubo muchas teorías acerca de cómo hacer que no caliente un FIA 600 que tenía ese inconveniente, pero este auto, por ejemplo, es un auto de 75.000 kilómetros, su dueño ha viajado a cualquier destino y el auto no tiene problema de temperatura, por eso es que mencionamos que no es mentira lo que pueden decir los que les tocó un FIA 600 con el inconveniente de la temperatura, pero también es cierto que hubo muchas cantidades que no lo han tenido el problema. Después, como para mencionarles, nada cambiaba con respecto a la versión anterior, la bobina, el distribuidor, la tapa de válvulas, todo quedaba tal cual era, quizás sí podía cambiar el cuerpo de la bomba de agua, pero era para personas más realmente avesadas en el tema que se dieran cuenta que el cuerpo cambiaba. El auto en la versión S hoy en día es una versión buscada y en este estado es muy difícil de encontrar, pero hay muchos fanáticos de la marca que valoran muchísimo el 600S. Llegamos al interior del 600S, instrumental, clásico, ya a partir del año 70, escala a 130 kilómetros por hora, pero el que realmente iba a usar casi toda la escala iba a ser el S, que se hablaba de 120 kilómetros, testigo para luz de giro hacia ambos lados, único testigo, odómetro total, 78.000, un kilómetro al día de hoy tiene recorrido esta unidad, se nota que el auto se usó muy poco, luz testigo, presión de aceite, carga de batería, reserva de combustible y la única aguja lo que es la cantidad de combustible en el tanque. Después, testigo a la derecha de lo que era el exceso de temperatura del motor y el de luz alta, una luz azul, donde antiguamente venía ubicado el encendedor y la bombita del lava para brisas iba por debajo de lo que era la plancha, acá yo ocupaba el lugar del encendedor la bomba del lava para brisas y las dos teclas, una era para la luz de posición y la otra para el limpio para brisa a velocidad única. El cenicero metálico clásico de la línea Fiat, desempañador, el espejo retrovisor también con luz que se podía prender mediante la apertura de las puertas o manualmente mediante la perilla. Los parasoles en plástico rígido sin tapizar, tapizado el techo todavía subsistía, el tapizado de techo vieja escuela mediante varillas y tela tipo cuerina plástica y el revistero también clásico de la línea Fiat. Volante, un volante totalmente de baquelita similar al del Fiat 133 y el tambor de arranque que perdía lo que era la traba de volante, es decir, era un tambor Neyman pero sin la función clásica que uno al sacar la llave y girar el volante se trababa ya para esta versión lo dejaba de traer y luego a la izquierda luz de giro y cambio de luz baja y alta es decir, básico elemental no traía más que lo necesario la perilla del calefactor como siempre por debajo del asiento trasero que abrió una lengüeta atrás del motor y hacía entrar el calor del motor lo que iba como calefacción las butacas también clásicas del FIA 600 con una nueva cuerina con una trama distinta a las que se usaba anteriormente y ya no venía combinado como en la versión anterior R que podía ser en blanco o manteca y negro en el costado el piso cubierto con alfombras de goma y por sobre ella el cubre alfombra pedalera también tradicional de FIA 600 el acelerador sin pedalín y freno y embrague los pedales tradicionales la palanca de cambios también aquí es donde más se nota que el auto realmente no tiene demasiado uso ya que acá es donde más se nota en el FIA 600 cuando tomaba mucho juego la palanca o el tacto de la dirección acá se llega a ver hasta el resorte de retorno de la palanca el diagrama de los cambios en la bocha también de baquelita la cofia original el cebador que ya cambiaba en lugar de ser una leva que subía era una perilla que uno le retiraba o la mandaba hacia adentro como si fuera una perilla de tablero y el freno de mano también con la cremallera tradición del FIA 600 sin ningún tipo de cobertor ni consola ya hacia atrás se llegan a ver los cinturones de seguridad lo que son los anclajes en la parte central y el asiento trasero que era capaz de albergar dos personas pequeñas ya que el auto si bien venía configurado para cuatro personas pero sabemos que no era fácil pero si uno los veía durante las temporadas veraniegas el matrimonio y los chicos pequeños atrás el respaldo se podía rebatir hacia adelante como para ampliar la zona de baúl en caso que no viajara nadie atrás se convertía en un práctico baúl y ya tampoco traía la alfombra es decir un auto que no buscaba asombrar a nadie solo iba en pos del que buscaba un auto utilitario práctico económico que hubiera repuestos en todo el país fácil de arreglar y que realmente fue algo que lo logró con creces la parte interna de la puerta nada cambiaba todo era igual solo que el panel era totalmente liso sin ningún tipo de viras ni cambio de costuras era la tela de las butacas que cubría el cartón prensado de la parte interior la manija de apertura y traba recordemos que los FIA 600 traían llaves solo en la manija del lado del conductor del lado de la acompañante había que abrirla desde adentro la puerta es decir para trabarla manija alza cristales ventilete tradicional y el tirador de la puerta plástico ya desde la versión R y el embellecedor de aluminio burletería vemos en el estado en que se encuentra realmente óptimo el sonido de la puerta los que han tenido FIA 600 recordarán el sonido tan clásico que tenía así concluye el nuevo capítulo de Old Timer esperando que haya sido de su agrado el FIA 600 S los esperamos para la próxima edición no así sin decirles que como siempre se sigan suscribiendo sigan dando likes a nuestros informes para que podamos seguir generando material de calidad los esperamos en la próxima y con la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!